¿A tu juicio el tren de Aragua tiene relación con este secuestro? Pudiera ser. Nitu, de verdad, el tema aquí es que, yo por temas de responsabilidad y de principio, yo muchas veces me han hablado de un caso, mira, pero aquí está, y está demostrado. No, no, si yo no leo las actas, si yo no tengo las experticias, yo no te puedo decir que eso es así. Porque así me enseñaron a mí en la policía. Yo me formé en la PTJ. Y cuando nosotros decíamos, este bicho es el culpable, es porque nosotros teníamos elementos suficientes para señalarlo. Ok, pero a ti los indicios te dicen algo. Los indicios. Sí. ¿Qué te dicen a ti estos indicios? Bueno, el tren de Aragua está en Chile. ¿Que haya sido subcontratado para hacer este trabajo? 90% posibilidades.